Aleja y Rapelo han entablado mucha confianza en esta etapa del desafío, esta le confesó que al parecer ella pues aparenta ser una mujer muy complicada pero para nada que es muy sencilla, Rapelo le dio la razón Aleja le confesó a Rapelo que esos gestos que tenía él de saludar a todo el mundo, que ella decía wow que hombre tan espectacular, ya lo tenía bien analizado desde antes y se atrevió a darle un ejemplo con Vodab que dijo que este cero porque era un hombre que siempre quería llamar la atención y que se quería lucir solo él además de eso le confesó que le gusta más un hombre así que un hombre que se luzca por su manera de ser y no porque quiera sobresalir Rapelo ni corto ni perezoso le dije que si por ejemplo llega un Rapelo a su vida que haría, Aleja le dice que una vez lo quedó mirando y que dijo que quisiera que un hombre así llegara a su vida Rapelo le dice que qué piensa ahora que lo conoce un poquito más, Aleja le dice que sí que le es súper bien y Rapelo ni corto ni perezoso vuelve y le dice yo sé que le caería muy bien a tu familia, a esas cosas que son además de eso le dice a Aleja que ella es muy bonita, muy humilda y muy sencillo y que además tiene un carizón muy carismático que la entiende, le dice que le está seguro de que ella puede brindar mucho cariño además de eso que ella puede ser muy buen partido Rapelo se ríe y le dice que el que llegue a su vida tiene que ser un buen hombre, un hombre así como él y se muere de la risa ustedes qué opinan de esto, ¿ah? además le dice que si hubieran otras expectativas seguramente él estaría dispuesto a conocerla porque es una buena chica y que es una chica espectacular yo creo que si Juli se entera de esto no le gustará para nada yo creo que es una chica espectacular 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 yo creo que es una chica espectacular